Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Soy las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer? Hoy te he dispuesto a parche y no para el vacilón Baby, tú eras real, las otras plástico Usiste hasta aliento a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un mes, es por un guía Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Ey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta Pero solo quiero que te decida Pa' irte a buscar Perra y talento Y adentro terminar Solo falta que te decida Pa' irte a buscar Perra y talento Y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí No puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby Regreso del tipo que a todo el mundo lo escuchan El campeón el que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron dónde carajo había estado El guarda o el hombre internacional Que hablo atrepado En donde el grado era mío Tito mira que lo dejo incendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar Ni qué pasó Los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo con lo que escribe Un cabrón que está fumando su flon A veinticinco dos mil millas por hora En el aire pasando cualquier torora Esto es el puertorrique en J.C. Le meto So fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupé hasta Hawái Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó Se la hacía Oh my God Family reunion Part 2 Pa' mi people Yo Esto es The Sequel Family reunion Part 2 Pa' mi people Una vez más Es que bomba Vinga explota Hiroshima Una bomba Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby Estás perdida ¿Qué vas a hacer hoy? Te he dispuesto a parche No para el vacilón Baby Tú eras real Las otras platico Usiste hasta aliento Habla romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby No sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado Pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby ¿Dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni a lo quiero repetir Baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuando quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Perra y talento ya dentro de el minar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Perra y talento ya dentro de el minar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Regreso del tipo que a todo el mundo le escuchan El campeón el que viene aquí a rimar yo Me preguntaron donde carajo había estado El guarda o el hombre internacional que había trepado En donde el grado era mío Tito mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo como lo que escribe Un cabrón que está fumándose un plon a veinticinco Dos mil millas por hora en el aire Pasando a cualquier hora Esto es el puertorrique en JC Le meto so coldly crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupé hasta Hawái Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó Se la CIA Oh my God Family reunion part 2 Pa' mi people Yo esto es The Sequel Family reunion part 2 Pa' mi people Una vez más El que bomba Mira explota Hiroshima Una bomba Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Estas perdidas que vas a hacer hoy Te doy puesta pa'l Gino Para el vacilón Baby tú eres real Las otras platico Pusiste hasta aliento a hablar romántico Te pienso a todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey man, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te me está quedando Y ando con el combo, lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Perra y talento ya dentro de el minar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Perra y talento ya dentro de el minar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Todas las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' que te voy a mentir Lo que hiciste en la disco y no Unity No es lo que hiciste en la disco y no me has Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.